Miembros de la Policía Nacional apresaron este jueves a un hombre que según un informe ofrecido, acusado de penetrar a una vivienda privada para robar. Sin embargo, esas afirmaciones fueron negadas por el detenido cuando era conducido al Comando Noreste de la Institución del Orden. Cuando me den acceso que yo hable con mi abogado, yo me voy a defender. ¿Algo quieres decir? ¿Te acusas en el robo? Sí. Después que me llegan al palacio, yo quiero hablar. ¿Pero dime, defienden ahora? No. Me están acusando de un robo que yo no sé. ¿Y por qué te acusan a ti, viejo? ¿Por qué te acusan? ¿Tú no sabes eso? ¿No piensas defenderte? Sí, señora. Pienso defenderme. ¿Y entonces? Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.